Buenas noches, el brasileño Luis Felipe Scolari de 70 años, campeón del mundo en 2002, con un impresionante registro de 28 títulos en su carrera y quien hoy dirige en el campeonato brasileño al Palmeiras, equipo donde juega Miguel Ángel Borja, analiza una propuesta para dirigir la selección Colombia luego de la renuncia de José Néstor Pekerman. Muchos respaldan la idea, pero otros insisten en que es hora de un técnico colombiano. Esta es la controversia del día. Un campeón del mundo estaría muy cerca de firmar como nuevo seleccionador nacional. Luis Felipe Scolari, quien en el 2002 le dio el pentacampeonato a Brasil y el pasado 25 de noviembre levantó el décimo brasileirado del Palmeiras, aceptó contactos con la Federación Colombiana de Fútbol. Tenho convicción, sí, pero es un tema que ahora cuando termina el campeonato a gente va a pensar con mucha clareza porque en los últimos 20, 25 años yo debo haber pasado 80% del tiempo fuera del Brasil. Entonces, también hay algunos aspectos familiares y también hay una otra familia que tengo que pensar, que es la familia palmeirense. En Colombia, exseleccionadores nacionales reaccionaron a la posible llegada de Felipao. Es un hombre muy capacitado. Yo creo que eso es lo que se necesita para alguien que dirija la selección. El que venga cree que va a colonizar. Yo creo que está partiendo de una base falsa porque aquí ya hay algo, aquí ya hay una historia, aquí ya saben quién es Colombia. Yo siempre he querido un técnico colombiano porque están capacitados, pero hay que tener en cuenta que nosotros los técnicos no estamos en contra de que tampoco es un extranjero. El entrenador que venga lo vamos a arropar, lo vamos a proteger. Gabriel Ochoa Uribe también se mostró partidario de que la selección sea dirigida por un colombiano. Colombia debe tener un entrenador nacional que une y fortalezca el espíritu de nuestra nación. Aunque su palmar en lo avala, al menos entre los técnicos colombianos, el nombre de Escolari divide. Veamos qué opinan nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, arroba CM y la noticia, y en la cuenta de Facebook de El Canal 1. Por aquí tenemos a Iván Mora que dice, me gustaría, teniendo en cuenta que puede ser la mejor opción que se tiene por ahora. Desafortunadamente en Colombia no hay técnicos aparte de Osorio que merezcan ese puesto. Tenemos a El Mismo de Siempre que dice, ya tuvimos un gran técnico argentino, esperamos que este haga honor a su puesto. Jorge Benavides nos dice, que sea Arturo Reyes, tenemos que valorar nuestros técnicos colombianos, que hay mucho talento. Felipe Avila nos dice, lo que más recuerdo de Escolari es la goleada que le metió Alemania a Brasil 7-1 de locales en 2014. Por último tenemos a Gustavo que nos dice, con tal de que no traigan a rueda o al hombre de la libretica y rotación, cualquier gato es mejor. También sondeamos el tema con la siguiente pregunta. El brasilero campeón del mundo Luis Felipe Escolari estudia una oferta para dirigir la selección Colombia. ¿A usted le gustaría que fuera el técnico de la selección? Al 68% sí le gustaría, al 32% no. Hasta el momento hemos registrado 3215 votos. Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en arroba CMY la noticia y arroba Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Los dejo con Germán Arango que tiene más noticias del deporte para ustedes.